En nuestro segundo día en Tortuguero, realizamos la excursión que nos llevó hasta este lugar, el paseo en canoa por los canales del Parque Nacional, con el objetivo de ver su increíble fauna. Normalmente en estas embarcaciones suelen viajar el guía y dos o tres turistas, pero en nuestro caso parecíamos el camarote de los hermanos Marx, ya que éramos ocho personas más el guía. Esto hizo que tomar fotos y vídeos fuese una misión complicada, pues ante cualquier movimiento para dejar los remos y coger la cámara, la canoa comenzaba a moverse como un flan, siendo muy alta las opciones de terminar volcando. Esta canoa no era motor, lo cual significaba que teníamos que remar. Al utilizar este tipo de embarcación aumenta las posibilidades de ver animales, ya que éstos no se espantan como lo hacen ante el ruido de las barcas con motor. Los primeros animales que vimos fueron las iguanas, monos aulladores y la simpática jacana. Los otros tripulantes que eran españoles y ticos decidieron ese día ser suecos, pues el guía Luis y yo fuimos los únicos que le dimos a los remos. Esta sería una de nuestras experiencias favoritas en Costa Rica, pues es insuperable la sensación de salir a buscar animales adentrándote en su territorio, haciendo que te sientas parte de un documental de National Geographic. Una de las aves más representativas de tortuguero es la ninga, parecido a un cormorán. Una colorida especie de iguana nos llamó la atención, y más impresionante fue ver en las fotos que justo delante de ella se encontraba una tela de araña. Al navegar por los canales, no podía parar de pensar en las sensaciones que tuvieron los conquistadores españoles al llegar a lugares como éste, los cuales les harían pensar que estaban en el Edén. Es posible ver diferentes especies de garzas, como la blanca y la azul. Y aunque no lo pude captar con la cámara, debido a la rapidez con la que se movían, pudimos ver el Martín pescador enano, una de las especies más raras de toda Costa Rica. Otra especie que es muy difícil de ver, debido a que se encuentra bajo el agua, es el manatí, las vacas marinas. Continuando por los canales, llega uno de los momentos estelares de la excursión, el encuentro con un caimán. Recordad lo que os comenté al principio, la barca se movía mucho al realizar cualquier movimiento, y este fue el momento en que más cerca estuvimos de volcar, pues todos queríamos tomar una foto del joven caimán. Y no podía ser un peor lugar para caerse al agua, ya que al tratarse de una cría, significaba que de un momento a otro llegaría la madre para protegerla. Nuestro último encuentro fue con el mono capuchino, conocido por robar las cámaras de los turistas. Nuestro guía fue excepcional, pues además de demostrar un profundo conocimiento de la fauna y flora, nos enseñó una de las características de los ticos, el convencimiento de que el progreso económico para sus comunidades tiene que estar basado en la protección del medio natural. He pasado miedo en la canoa, he pasado miedo porque yo soy de secano, coño, yo soy de secano, yo soy de Valladolid y de los campos de Castilla y aquí... ¡Uff! Pero espectacular los animales, espectacular lo de los caimán, el ver el caimán que era pequeñito ha sido una pasada, una pasada, todo muy guay. Así que nada, no paramos, aquí está la cama que ayer nos echamos una siesta a las 6 y media y hemos amanecido a las 5 de la mañana. Estábamos cansados. Y nada, a desayunar ahora y en dos horas nos vamos a Puerto Viejo de Talamanca, que es un pueblecito que tiene... está en el Caribe y tiene mucha onda reggae, dicen... Así que nada, vamos a ver y ahí ya son dos días de descanso, ya no vamos a coger más canoas. Y ahora sí que sí, el desayuno de los campeones, que nos lo hemos ganado. Esta es la barca en la que hemos ido. Pues este de aquí es Perro Tortuguero, que es la elevación más alta de todo el Caribe costarricense. Y lo que tiene, sobre todo, más curioso es que es un antiguo volcán. ¿Dónde vamos ahora, Lucie? Puerto Viejo. Puerto Viejo, vamos para allá. Adiós, Perro Tortuguero. Adiós, Perro Tortuguero. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Hasta mañana.